Hola chavales, hoy vamos a hacer la ruta desde Murcia, Jardín de Florida Blanca, hasta Los Rosales, el Palmar. Y vamos a coger el autobús 70D que va a Avileses pasando por su cina, que ahí viene. Pues nada, ahora iniciamos la marcha y nos disponemos a hacer la ruta. Ya he apagado previamente. Ya se ha puesto el semáforo verde y ahora giramos a la derecha, en dirección hacia el Ayuntamiento de Murcia. Gracias. 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 Aquí en Murcia lo que veremos es que la gente con el tráfico cuando se pone un semáforo en verde tarda en moverse y eso es lo que me frustra Y por fin nos movemos y eso es lo que me gusta y eso es lo que me gusta Ahora ya vamos en dirección el malecón y la autovía 30 que la cogeremos posteriormente en dirección hacia Cartagena Ahora mismo estamos en la glorieta y eso es lo que me gusta y eso es lo que me gusta y eso es lo que me gusta Venga uno que saca a cuela Lo ha hecho perfecto Pues nada, ya vamos por San Andrés y vamos a coger la autovía en dirección Cartagena Y aquí para la derecha podemos ver que podemos coger la autovía hacia Albacete y Alicante Ahí lo pone la señal Pero nosotros seguimos rectos en dirección hacia Cartagena Por la A30 Y ya nos vamos incorporando a la autovía Ahora vamos por la autovía A30 La autovía conecta Madrid con Albacete y Murcia y Cartagena La autovía conecta Madrid con Albacete y Murcia y Murcia y Murcia y Murcia Lo malo es que ahora mismo estamos en hora punta Son las dos y media de la tarde Y hay un poco de tráfico Pero va ligero Va bien el tráfico Pero en el sentido contrario me da a mí que en Ronda Norte se va a parar La caravana que hay La caravana que hay que hacer Tema que hacer Tema que hacer Vamos a dar un poco de traje y nosotros nos salimos por la siguiente salida la 146 que nos lleva en dirección a El Palmar, Alcantarilla, Almería, Mula y hacia la A7 que es la autovía del Mediterráneo y la autovía 30 la dejamos atrás en este momento y nos desviamos por la salida 146 de la autovía A30 y nos incorporamos a la autovía del Palmar, Alcantarilla, M30 y ahora nos volvemos a salir en la siguiente salida que es la del Palmar, Aljuter y la Risaca salida 9 nos salimos de la autovía y tomamos la carretera nacional 301 en dirección hacia la Risaca que va paralela a la autovía 30 y hemos ahorrado 5 minutos cosa que en el autobús 26A como va por la nacional y va abarrotado es más incómodo es más cómodo coger este autobús 70 de Avileses por su cina y ahora pasamos por la zona del desvío del Palmar que te lleva desde el principio del Palmar hasta la Risaca directamente sin pasar por el centro del pueblo y ahora pasamos por el turismo El furgoneto si que va lento Venga otro semaforo Venga otro semaforo Y nada y hasta aquí el vídeo de hoy Hemos llegado ya a nuestro destino Los Rosales, el Palmar Ahora nos bajamos del autobús Hasta la próxima